Pitatón contra Petro U, la nueva convocatoria que se está promoviendo por redes sociales para el domingo 5 de mayo. Los últimos acontecimientos en Colombia siguen generando todo tipo de reacciones, por lo que en las redes sociales se están convocando una nueva actividad contra el gobierno Petro. José Asfiesco, activista del Centro Democrático, está promoviendo una Pitatón contra Petro U por el uso de la bandera del M19 en la Plaza de Bolívar y por haber catalogado la movilización del 21 de abril en su contra como la Marcha de la Muerte. Gran Pitatón contra el nefasto gobierno Petro. Saca tu bandera, pitos, hazte sentir. Domingo 5 de mayo barra diagonal 7 de la tarde, dijo el activista en su cuenta X. Jaime Arizabaleta, otro de los organizadores de la marcha del 21 de abril, también está haciendo la convocatoria para que los ciudadanos inconformes con Petro U se sumen a esta actividad. Vamos en camino al gran cacerolazo nacional este 5 de mayo a las 7 p.m. No se escuchará el mundo, dijo Arizabaleta, quien recientemente denunció que la UNP le retiró su esquema de seguridad. Al caer la tarde, el pasado 1 de mayo, varios ciudadanos hicieron una actividad similar tras escuchar el discurso del presidente Petro U en la Plaza de Bolívar. En todo caso, esta convocatoria se está convirtiendo rápidamente en tendencia y el domingo se conocerá si surtió efecto.